¡SOLENTAR! Remember Me es la nueva aventura de acción de Capcom y el estreno de Don't Not Entertainment, empresa francesa creada en 2008 que debuta con este título. Una aventura de acción ambientada en el año 2084 en una neoparís fracturada en dos partes muy claras y con la tecnología como nueva dictadura del mundo. Los recuerdos, esa parte tan personal de los humanos, se ha pasado al capitalismo más brutal. Modificaciones, compra y venta, mercadeo y comercio, premisa atractiva y un personaje, Nihilin, que deberá luchar contra todo esto. Así es el futuro según Capcom. Nihilin es una cazadora de recuerdos que ha sido cazada. Sus habilidades, únicas en el mundo, llaman la atención de la compañía Memorizer, que quiere deshacerse de ella a toda costa. Es capaz de no solo entrar y robar recuerdos de otras personas, sino también manipularlos y cambiarlos a su antojo. Pero cuando están a punto de acabar con ella, la cazadora es salvada por un misterioso personaje llamado Edge. Junto a él, deciden prender una causa para acabar con el sistema establecido por las grandes multinacionales de la memoria de este neoparís. ¿Por qué me borraron la memoria a mis enemigos? Eras una luchadora revolucionaria. Una cazadora de recuerdos, Nihilin. La mejor. El argumento es uno de los puntos fuertes de Remember Me, ya que los giros constantes, la temática en sí y el desarrollo de Nihilin y sus dudas, enganchan desde un primer momento. La heroína del título es inquieta, y su moralidad le hará dudar en más de una ocasión, mientras a nosotros nos mete de lleno en la aventura. A esto se le añade un apartado artístico brillante, con una neoparís llena de detalles y vida, que eso sí, no se puede explorar lo que nos gustaría por las limitaciones del juego en sí, bastante guiado. Remember Me mezcla combates tipo beat'em up con un sistema similar a los Batman Arkham, con zonas plataformeras que recuerdan a Uncharted o Assassin's Creed. En el primer caso usaremos dos botones para atacar y uno para evadir, con la particularidad de que se nos permite personalizar los combos con los Presen, desbloqueables que añaden elementos clave en nuestros ataques, vitalidad, más daño, tiempo de recuperación y cadenas para multiplicar los efectos. No contamos con muchos combos, pero poder diseñarlos con las habilidades que más nos interesan es un buen añadido. Junto a estas mecánicas tendremos una pistola con un par de potencias, útil también para abrir puertas y activar interruptores y solucionar algunos puzles, y ataques especiales que nos permiten hacer combos de manera sencilla, enganchar bombas a los enemigos o incluso dejarlos congelados durante cierto periodo de tiempo. Versátil aunque poco profundo, fluido aunque mejorable si lo comparamos con otros juegos, así es el sistema de combate de Remember Me. La otra gran baza son las plataformas, saltando de un lugar a otro. El principal problema es que son secuencias totalmente guiadas y lineales, con un desafío muy pobre y bastante simples. Transiciones que no aportan demasiado a la experiencia del juego, y que están lastradas por la falta de caminos alternativos. También por tener guías y marcas de dónde ir a cada medio metro, algo innecesario. Donde destaca Remember Me, es en añadidos sorprendentes como el remezclador de memorias. Se trata de cinemáticas que tenemos que alterar para manipular la mente de un personaje concreto, y poder salir airosos de una situación específica. Aunque solo tienen una secuencia exitosa, ver lo que sucede cuando alteramos cosas es brillante. Una mecánica original que dará mucho de que hablar en el futuro. ¡Susura! ¿Cómo es posible? En general, Remember Me es un juego que luce bien a nivel técnico gracias al uso de la Unreal Engine, que eso sí, no es el mejor que hemos visto con el motor de Epic. Escenarios detaquiados y vivos, buen modelado de personajes, pero algunos errores evidentes como la presencia de clipping, algunas animaciones toscas y poco fluidas, y texturas que no están a la resolución correcta. Por otra parte, la banda sonora es maravillosa, combinando melodías electrónicas con momentos más belicosos, épicos y orquestrados. A lo que se suma también, un buen doblaje al castellano. Podemos ganar la guerra. Remember Me es inmersión pura por su temática, argumento, personaje principal y desarrollo de todo esto. Además, el apartado artístico nos deja con ganas de explorar y conocer más sobre Neo París 2084. Pero en lo jugable, tiene puntos mejorables. El sistema de combate es bueno, aunque alejado de otras propuestas similares, y las zonas de plataformas son muy limitadas y poco inspiradas. Además, el control de Neelin se hace algo impreciso y tosco. En todo caso, un estreno prometedor para una propiedad intelectual que tiene mucho que decir a partir de ahora. Nada me impedirá conseguirlo.